El día de hoy traemos al duro de los tatuajes a ver si es igual de duro en cuanto a sus outfits Porque sí, el día de hoy vamos a reseñar, analizar los outfits de René ZZ Así que como siempre les digo, si quieren ver cada uno de los outfits que vamos a ver hoy Quédense hasta el final del video Porque créanme que el estilo de René no tiene desperdicio, es realmente muy interesante Así que sin más preámbulo, empecemos Y bueno, antes de empezar mencionar que el estilo de René me parece un estilo muy impecable Muy minimalista, me encanta Es mucho usar colores blanco-negro, blanco-negro-otocolor Me gustan muchísimo estas tonalidades que él maneja Y bueno, si lo siguen un poco saben que él es muy fan del deco Y un poco como esta estética, siendo que a veces también como que le hace partícipe Así que pues nada, ahora sí empezamos con algo que es muy clave y es el color negro Y bueno, como digo, el estilo de René es muy minimalista y el negro es algo muy fundamental Siempre en sus outfits está el color negro, en el short, en la camiseta o en algún otro accesorio Pero siempre, siempre está presente Y bueno, ahora sí empecemos con algo bien importante Son las prendas elegantes o el estilo classy en general Y bueno, para empezar este punto les puedo contar algo que me pareció interesante Que es que mientras estaba viendo el video, el guión Estaba viendo las fotos de René y decía como O sea, antes, como en diciembre, en diciembre, noviembre Él utilizaba muchos trajes, muchas gabardinas, muchos hoodies Porque ahora solamente utiliza camisetas, solamente utiliza shorts ¿Por qué? Bueno, o sea, no entiendo Y pues claro, después me puse a pensar y evidentemente Es porque ya es verano, as fuck Y hey, puede sonar una maricada, pero Créanme que me puse mucho tiempo a pensar A decir, o sea, les digo que él utilizaba este estilo O que solamente ahora utiliza camiseta y shorts Y bueno, perdón, yo de Bogotá Aquí, bueno, 15, 25 grados no pasamos en todo el año Así que, bueno, eso es interesante Y bueno, digo que tiene un estilo classy Porque evidentemente es mucho de usar Gabardinas, trajes En invierno, evidentemente más Pero sí, esta estética le queda muy bien Se nota que le gusta Y bueno, así no han visto en el video de los estilos diferentes Ahí hablé un poquito del estilo classy Que siento que René tal vez puede estar muy bien encasillado en este estilo Así que si les interesa saber más Veanlo que está muy interesante Y bueno, seguimos ahora sí con la parte de las zapas, zapatillas, sneakers, zapatos Y creo que aquí hay una especie de bifurcación Por un lado están los zapatos Que los utiliza como por la misma línea del classy Zapato, moccasín, botas Como que sí son importantes en su estilo Sí las lleva Y sí las ha llevado en muchos outfits Pero por otro lado también están las sneakers Principalmente tipo Air Force One No sé, Adidas Forum Que por ejemplo, esta la Forum Dios mío, la utiliza todo el tiempo Es como un color cremita, muy chévere Supongo que es muy clásica, muy básica Y realmente pues le queda muy bien Supongo que la lleva mucho por practicidad Estar de España, Finlandia, Finlandia, España No debe ser muy bueno llevando muchas zapatillas Así que bueno, eso solamente nos confirma Que evidentemente a Air Force One Le gusta muchísimo las Adidas Forum Y otra cosa bastante interesante Es que mientras los zapatos suelen ser negros Las sneakers, las zapatillas suelen ser blancos Excepto algún caso Alguna excepción que confirma la regla Es así Algo que se ha notado que es medio constante Y que siempre lo utiliza de esta manera Son los pantalones Y son los pantalones chinos Y bueno, alguien preguntará ¿Pero qué son pantalones chinos? Bueno, los pantalones chinos Son esos pantalones que tienen normalmente Esta vibra de vestir Pero en la parte de abajo Normalmente hacen que se vea el tobillo Seguramente los han visto Son bien conocidos Tal vez no por el nombre Pero sí Y además, para darle un pequeño toque Aún más clásico Él utiliza también los pantalones Estilo alto Repito, no estoy seguro Si se llaman así en hombres Sé que en mujeres se llaman así Pero no estoy seguro Si los pantalones para hombres Que van por encima de la cara Ahora tienen el mismo nombre Ya que estamos hablando de pantalones Hablíamos de los shorts Que bueno, hablando otra vez De la época de verano Él los utiliza cada vez más Obviamente con unas buenas sneakers Unas buenas calcetines Siempre a la altura correcta Porque René sabe Cuál es la altura correcta Y si estamos hablando de ropa Obviamente no podríamos dejar afuera La marca de ropa El merchandising oficial Del personaje del que hablamos hoy Y es que bueno Yo diría que más que una marca de ropa Es merchandising Porque bueno Solamente tiene una camiseta De diferente color Blanca, negra y gris Si no estoy mal Pero bueno Todas son con el mismo diseño Así que yo diría que es más merchandising De él Igual esta camiseta del merch Define muy bien su estilo Él se nota que la usa Es así como un poquito holgadita Tiene un muy buen corte Muy chévere Además el print Bien homie Félico Es muy muy genial Como ya he mencionado antes A veces me gusta hacer hincapié En cosas que tal vez No son tanto de ropa Pero que sinceramente Creo que hace que se eleve La facha exponencialmente De la persona De la que estamos hablando Algunas veces Es por su estilo de cabello Otras veces tal vez Porque la persona Tiene unos muy buenos accesorios Pero esta vez Estamos hablando de René ZZ Y obviamente Yo creo que se ve Muy muy fachero Porque está retotado Es que es por eso Y sí Está muy tatuado Así que se ve muy fachero Se ha notado por ejemplo Él siempre utiliza O no siempre Pero suele utilizar mucho tal vez Camisillas Esqueletos O camisas Sin manga larga Pero con los botones Desabrochados Que hace que se le vea el pecho Y esto se le ve muy estiloso Evidentemente Porque tiene todo lo que he tatuado Así que pues es importante Mencionarlo Aquí hay un par de ejemplos más De lo que quiero decir Obviamente Pensemos los tatuados Como un accesorio permanente Que harán que cada vez Estos outfits Tal vez con menos ropa Con esqueletos solamente Probablemente Si no estás tatuado Se vea como muy simple Solamente un esqueleto Pero claro Si tienes los brazos El pecho Las palas tapadas Hace que se vea Mucho más chévere Al menos Desde mi punto de vista Así que bueno Ténganlo muy en cuenta Y bueno Ahora sí Vamos con el outfit Característico de René Empecemos por las zapas Dejémosle las forum Bien características En los pantalones Vámonos con unos buenos Pantalones chinos Después pensando que estamos En invierno Y para no perder Esta bebida clase Muy chévere Dejémosle unos buenos O no Una buena gabardina Y aquí yo le pondría Un hoodie Debajo de la gabardina Algo que he utilizado De vez en cuando Pero a mí La verdad me parece Que se le ve muy genial Así que Hoodie con gabardina Y bueno También tenemos Un outfit Versión más 35 grados Que seguramente Es la temperatura En la que está En este momento ¡Suscríbete!